Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar, brevemente como siempre y con un detenimiento mayor en una parte respecto a las demás, la trayectoria de una publicación que ha sido emblemática, que ha sido muy importante y que en cierta manera ha renovado la concepción del humor gráfico en este país. Me refiero a la trayectoria de la revista El Jueves. El Jueves, la revista que sale los miércoles, es una revista de cómic de TVO enfocada al humor. Es una revista que, en cierta manera, recoge una serie de elementos preexistentes y, por otra parte, renueva todo lo que había y aporta toda una serie de contenido y de formas novedosas. El Jueves tiene sus antecedentes directos en estas revistas tipo El Papus, Hermano Lobo, estas cosas, de un humor cáustico, de un humor crítico, de un humor orientado, y sobre todo en el jueves, en dos líneas esenciales, aunque hay una tercera, en tres líneas esenciales, podríamos decir, una, la crítica política, político-social, otra, el tema sexual, y ahora abundaremos un poquito en el asunto, el tema del sexo, el tema erótico, y por otra, algo que yo creo que es lo que ha trascendido más, porque es lo mejor, en definitiva, que, sin desvincularse de lo anterior, pero abarca un aspecto más general, como son las historias que no tienen inmediatez necesaria, aunque tengan condicionamientos de inmediatez, o tengan vocación de ser ajustadas a ese mismo momento, pero no se limitan a eso, sino que alcanzan muchísimo más. ¿Cómo? Pues a través de la temporalidad, la universalidad, etcétera, etcétera. Y estos tres ingredientes están en el jueves. El jueves aparece en 1977, en un momento donde se supone que ya no hay censura, porque el dictador ha muerto hace un año y pico, cuando sale el primer número, pero sí que hay mucha gana, mucha intención de sacar a la luz todo lo que ha tenido que estar oculto. Entonces, hay toda una tendencia hacia unos postulados más que comunistas. Yo no creo que se puedan asociar con el comunismo, con el socialismo, aunque sus autores se alinearan con estas perspectivas ideológicas, sino más bien algo ácrata, algo más revolucionario, en definitiva. Y, por otro lado, el erotismo. El erotismo, que había sido algo tan censurado, pues es algo que aquí, en el jueves, ya empieza a florecer, pero con pleno derecho. De hecho, la primera revista del jueves que yo recuerdo ver, en su momento, era un nazareno, con el cucurucho, viendo una señora que estaba con el culo al aire, que se le veía así. Y, en la parte de abajo de la ingles, pues tenía como otro piquito, igual que el del nazareno, porque estaba empalmado, viendo la señora que hay allá de allí. Claro, esto ya es indicativo de lo que va a suceder. En el interior también había una serie de secciones habituales, tal. Esta revista aporta algo que, si no hubiera estado, lo hubieran tenido que inventar de otra manera, porque había las revistas, digamos, sobre el cómic underground, el víbora, la línea clara del cómic, el Cairo, con Ploto. Había habido, en esta época estaban todavía, una serie de revistas que importaban mucho material de primerísima línea, Metal Handland, Boomerang, Blue Jeans, Totem, y después otras de ciencia ficción orientadas, sobre todo al cómic, en este caso. Estas que estoy hablando son, sobre todo, también, estas que acabo de decir, tenían otros contenidos, pero fundamentalmente era cómic. Después había estas 1984, etc. Creepy, de terror, y el jueves ocupa ese lugar que en su momento habían tenido la codorniz, por ejemplo, buen humor, Gutiérrez, es decir, un humor cáustico, un humor crítico, un humor social, con textos, con dibujos, con billetas, que es lo que caracteriza más a la publicación esta, porque son grandes dibujantes, la mayoría de los que intervienen, y muy divertidos. Entonces, en 1977, se crea el jueves la revista, de forma muy distinta a como vendría a ser después, pero ya marca una serie de pautas. Por ejemplo, una característica endémica de la publicación, que a mí me parece maravillosa, es que no lo he enseñado antes porque los materiales que tengo aquí, que yo no conservo ningún número de jueves antiguo, a partir de un momento me deja de interesar, pero aquí tengo este, el jueves 20 años, portadas 1977-1997, que contiene todas las portadas del jueves, según iban saliendo, ya recuperaremos alguna página aquí, y esto que es una especie de recopilación, una antología, de distintos artículos, distintos materiales, 25 años del jueves, 25 aniversario, en este que estamos, el 45, o sea que entre este y aquel, y el aniversario de ahora, han pasado 20 años. Y bueno, pues, pero no sirve de material de guía para lo que vamos a querer hacer. Si uno coge los jueves primero, la primera etapa son 26 números, no son más, aunque sin solución de continuidad vendrá la segunda, donde ya hay la confirmación del éxito de la revista, pero bueno, es una tentativa que se inicia con tres autores muy importantes después, entonces menos conocidos, quizás, no, no es que fueran absolutamente desconocidos, pero menos conocidos, que son José Luis Martín, el autor del dios de Kiko el Progre, etc., Romeo, el de Miguelito y tal, Betty y compañía, y Tom Roca, que este hacía más bien, este no tenía un personaje, por lo menos que yo recuerde, no tenía un personaje adscrito a él, de determinada forma, es que tome el autor, no, esto que yo recuerde no lo había. Pero sí, estos tres son los fundamentales, Tom, Romeo y José Luis Martín, crean la publicación, y se incorporan otros autores. De suerte que en la primera etapa, Tom Roca aporta los varios, Romeo ya aparece, Betty, y la liga, la liga de los sin bata, los sin bata, que derivará en Miguelito, que es uno de sus personajes más populares. José Luis Martín, pues iba haciendo varias cosas, portadas y historias intermedias, hasta que en el número 25 aparece el dios, aparece el personaje del dios, que será el que lo encumbrará en el jueves. Y después apunto aquí otros tres, que me parecen esenciales, no son fundadores, aunque aparezcan en el primer número, pero son colaboradores, son personas que participaban en la revista, sin involucrarse tanto. Kim, con Martínez Elfacha, otro de los personajes emblemáticos de la revista. Raf, que hacía Raf, el decir Timoteo, los cómics para adultos, pues empezó aquí con la, bueno empezó, ya había hecho cosas, y empeñado si fuera, para el extranjero y tal. Pero aquí empieza con la carrera de San Jerónimo, que era una viñeta, donde estaban todos, caricaturizados todos los políticos del momento aquel, de la actualidad del momento, peleándose y diciéndose cosas. Y después en el número 25, aparece la historia sagrada contada a los niños, por Ivá. Estos son los seis que he destacado, de estos primeros 26 números, que me parecen los más importantes, germinales. Pero ya de 1977 a 1981, es una etapa ya grandiosa. Porque todo esto que hemos dicho se mantiene, siguen creciendo y evolucionando. El dios de José Luis Martín, aquí aparecerá, ya la Biblia contada a los pasos, ya empiezan a haber otra serie de elementos. Romeo, Miguelito, ya empieza a meter a Miguelito, como tal, o sea, como serie, Miguelito, y junto a ello, empiezan a aparecer en la revista otros de los que serán esenciales para la idiosincrasia y la esencia de la revista. Oscar Nebreda, con el profesor Cojonciano, que eso era Cojonciano, era un consultorio sensológico de lo más brutal, de lo más divertido. De Oscar Nebreda, yo recuerdo también un librito de tiras sobre ser culé. Como yo soy culé del Barcelona, pues que la contrapartada, es un clásico dicho de los culés, que es tan sí, este año sí. Y estaba en la cama, el tío acostado mirando para allá, y la puesta va acostado mirando para allá, y se ponía muy contento y decía, ¡Sí! Y el tío decía, ¡Calla, perica! Chiste, es surrealista, pero muy bueno. Después se incorporan también Ventura y Nieto. Al principio haciendo unas historias de la tele, hicieron bastante, hubo dos recopilaciones, una en su momento, Pendones del Humor, y después otra muy posterior, y después ya crean su grandísimo personaje, groñidos en el desierto, Groucho Marshall, al que le sucede una serie de historias. Y provisionalmente un tiempo, hay un pequeño paréntesis, Arporazos, que es Harpo, pero el que se mantiene, y el que pervive, y el que sigue continuando Enrique Ventura tras el fallecimiento de Miguel Ángel Nieto, es groñidos en el desierto. También se incorporan Andreu Martín y Mariel, en principio con las historias de testivesca de Sam Bayuga. Sam Bayuga quiere decir, o sea, Sam Bayuga, aquí aparece en la portada, Sam Bayuga quiere decir Sam Bayuga, o sea, se me mueve en catalán, Bayuga es menear, se me menea, Sam Bayuga se me menea, es bueno. Y también aparece otra persona que retoma, otro creador que retoma al testigo de RAF en aquellos debates políticos, aquella situación, que es Martín Morales, Martín Morales que también colabora en Interview, que colabora con otras series de publicaciones, pues aquí ya empieza a aparecer, en esta segunda etapa, que como digo, de alguna forma se cierran en 1981. Por estas fechas también empiezan a incluirse, a aparecer quizás más a partir de la tercera etapa, que es de 1982 a 1985, empiezan a intervenir también Forges, con sus viñetas clásicas, con sus marianos, con sus conchas y etcétera, etcétera. El inmenso Forges no podía faltar de aquí, claro. Pero ya vamos viendo, por todo lo que estamos hablando, que la evolución ideológica ya va quedando un tanto en segundo plano. Lo que está claro es que aquí son gente progres, son gente opuesta al fascismo. Yo creo que, claro, es que en aquel momento hablar de totalitarismo era aplicable solamente a la derecha, creo yo. Porque había un espíritu de rebelión, de enfrentarse a lo que acababa de terminar. Y bueno, a partir de esta tercera etapa, que ya coincide, más o menos en la fecha, empieza un poco antes, pero el mismo año, cuando el Partido Socialista gana las elecciones generales, empieza a haber un giro más evidente hacia el meca-contó, podríamos decir, de Libano. O sea, que ya no me caso con nadie. Porque esta era otra de las claves. O sea, la idea de esto es que no es que favoreciera a uno en perjuicio de otro. Es que aquí recibía esto para todo el mundo. Unos más que otros porque se lo buscaban más, pero bueno. Y entonces esta tercera etapa, que se inicia en 1982, como digo, y concluye en 1985, Jim, que era otro, un inmenso dibujante que había estado haciendo sus pinitos en la factoría bruguera y tal, pero aquí es donde se descubre el gran dibujante que es Jim. Yo creo que es en el jueves, aparte de otras publicaciones posteriores y tal, pero en el jueves, en mi opinión, es una de las almas del jueves. Juntos a José Luis Martín. Son los dos que, en mi opinión, son los más importantes. Y Jim, junto a José Luis Martín y junto a Óscar, a Óscar Nebreda, compran el jueves. Compran la revista, en 1982, y crean ediciones el jueves para que tenga su propia independencia, porque antes dependía de otras editoriales, etcétera, etcétera. Y para que pueda tener mayor libertad en concepto y en expresar y en sacar lo que quiera. Entre esta gente que aparece, nueva, que no estaba hasta ese momento en la revista, yo he apuntado aquí cuatro o cinco, es que claro, no son tanto los autores como las historietas que son muy emblemáticas. Por ejemplo, Fer, Fer hace Puticlub, que es una historia pues divertidísima, de coña, claro. Después hay unos que a mí me parecen geniales, Ta y Tepe Bigard, que hacen una historia surrealista, una historia recopilada en álbumes, aquí vemos algunos también, y después hay que gente, que gente que... pero son unas historias surrealistas con un diseño muy específico, muy particular, en mi opinión, muy bonito. En el lado... Son unas historias las de Ta y Tepe Bigard muy cerebrales, muy inteligentes. En el lado opuesto del espectro estarían Paco Pico y Pico Vena de Azagra, que estos son dos macarras, dos yonkis que están siempre borrachos y siempre drogados y van pues haciendo elogio de esta forma de vida que tienen. Después también de Ta, junto al Fosso López y Báquer, hay otro personaje que yo creía que era anterior, pero que nace en esta etapa que es Johnny Roqueta. Johnny Roqueta fue otro de los personajes esenciales del jueves en la parte ya del culmen y que empieza la decadencia, que vendrá inmediatamente después, en mi opinión. Y después otro personaje de Mariel, Andreu Martín y Manuel Barceló, Mamen. Primero Contactos, se llama Contactos, y después Mamen. Que ya sabemos de qué va. Es una chica, pues bueno, que va con unos y con otros. No, es que no recuerdo la profesión, porque podría ser que fuera prostituta, pero como no estoy seguro, pues no lo digo. Y llegamos ya a la tercera, o sea, perdón, a la cuarta etapa, donde el jueves se consagra ya como un monumento, o sea, todo lo que ya había, el jueves, o sea, el dios, el Martínez, el facha, las colaboraciones de Forges, aquí ya van desapareciendo desde la tercera etapa, Romeo, Tom, esta gente va pasando a un segundo plano o desaparece directamente. Ventura y Nieto, Nieto, pues no le queda demasiado tiempo de vida, pero siguen colaborando y sobre todo van creciendo los estos que decimos y se incorporan otros personajes que ahora veremos que son sobre todo dos series que son esenciales para entender la historia del jueves. Esto sucede en la etapa 1986-1993 donde a esta gente que estamos diciendo al Martínez, el facha, al dios, al otro, al otro, aparecen máquina baja e historias de la puta mili de Ivá. Por supuesto, a historias de la puta mili le hemos dedicado un vídeo, en otro momento anterior hicimos otro vídeo genérico de Ivá, así como también José Luis Martín pues también le dedicamos otro vídeo y a Ventura y Nieto también le dedicamos otro vídeo de los colaboradores del jueves. Faltarían más, naturalmente, pero bueno, lo estamos viendo aquí porque yo no tengo todo el material que quisiera y entonces pues tampoco tengo muchas más cosas que esto que se está viendo aquí. Pero bueno, aparte de las contribuciones de Ivá, la aportación de Ivá en estos años, a mí me parece que decisiva para el éxito del jueves, insisto, junto a las ya exitosas y conocidísimas de José Luis Martín, de Kim, etcétera, esto da un nuevo impulso que justamente cuando acaba esta etapa es cuando el jueves empieza a decaer. O sea, el inicio es un arranque pues quizás más dubitativo, a partir de la segunda etapa ya encuentran la línea a seguir, se confronta ya a lo que se va haciendo, se sienten en una fase que se culminan en 1982 con la adquisición por parte del equipo o de parte del equipo de la revista, crean edición el jueves, salen personajes y contribuciones nuevas, más importantes que otras que van quedando fuera y llega a esta cuarta etapa donde es la eclosión y a partir de aquí ya viene a la cuesta abajo, en mi opinión. Entonces, aparte de las cuestiones de Ivá, Miguel Ancho Prado, fíjate, Miguel Ancho Prado, nada menos, Cuotidiana Delirante, una serie maravillosa, Michael, Seguridad Sociedad, esto es otra coña marinera, yo, muy, muy, muy divertida, que hace poco que ha habido, en fin, después Clara de Noche, La Prostituta del Jueves, debida a Carlos Trillo y a Jordi Benet, sobre todo, aunque también colabora Eduardo Maicas, Enrique Sánchez Abulí y Das Pastoras, crean Cafre, que esto es lo mismo en el momento en que hablamos de Sánchez Abulí en el canal, y aquí ha apuntado otro, que es una recuperación, esto no es un personaje originario del jueves, sino que se había publicado en El Pequeño País y que se recupera en la revista del jueves y sigue continuando con su aventura, que es Gumer, Gumer de Ricardo y Nacho, que a mí me parece un sensacional, hicieron hasta algún largometraje de eso y todo, del Gumer. Y a partir de aquí empieza una Cuesta Bajo sin Freno, porque además de cambiar de manos y tal, hay una serie de fallecimientos. Hay la muerte de Iván, el accidente de coche, como es sabido, fallece también Miguel Ángel Nieto, el colaborador de Enrique Ventura en las historias, por ejemplo, de Gruñido, Perich, que era otro habitual colaborador, que lo he pasado por alto, pero que también estaba como Forge, igual, y Jin. Jin, que había sido un poco el ideólogo de todo el asunto, el paterfamilias de todo esto. Claro, es que son unos personajes esenciales en el devenir de la revista y desaparecen. Entonces, empieza a resentirse en los contenidos y en la forma. De todas las contribuciones nuevas que hay desde el 1994 hasta ahora, solo hay dos contribuciones, en mi opinión, interesantes. Una, los chistes grandes de José Luis Martín, esos que ocupan doble página, que es un chiste, una viñeta, que ocupa doble página, y Pascual, mayordomo real de Idígoras y Pachi, que a mí esto me parece genial. El personaje del mayordomo que atiende a la familia de los Borbona, al Juan Carlos, a Sofía, a la Infantita, a la de Nenaja y a la de Limón, y al Felipito, en la actualidad rey de España. O sea que, pero era muy divertido y muy sano, pero después el resto de colaboraciones no tienen el nivel de dibujo ni de contenido, buscan yo creo que muy directamente la provocación. Entonces vamos viendo que esos autores que tenían un, la provocación siempre ha estado presente en el jueves, pero siempre con un contenido, también un nivel de contenido muy importante. Y también una técnica de dibujo, o sea, ahí están con Solís Martín, ahí están Enrique Ventura, ahí está Iván, con su dibujo, que pueden parecer, ahí está Forge, y todo esto va siendo sustituido por una nueva jornada de autores. Autores que, en mi opinión, aportan muy poco. Claro, a lo mejor resulta que ese humor nuevo pues se adapta al público emergente, o sea, al público que ya no es adulto, que ya no es más o menos veterano, entonces tiene ese sentido del humor distinto que a mí se me escapa, que a mí me parece muy pobre respecto a lo anterior que es lo que a mí me gusta. Entonces, de 1994 a 2005 se supone que hay una etapa y en 2006 se abre otra, que ya es la definitiva, que dura hasta hoy, que está en mano de RBA, de la editorial RBA. Yo ya digo que a mí, bueno, pues yo, el jueves no es que la comprara todas las semanas porque tampoco sé si la encontraba, hubo, había números que se secuestraron, hubo muchas historias con el jueves. Y aquí, ojeando, pues mira, también están, eso no lo he comentado porque se me ha pasado, las caricaturas de Azcarra. Azcarra hacía unas portadas, unas caricaturas bastante figurativas de personajes de la época, de personajes de la actualidad, pero después había montajes con Colacha, aquí veo a Típicol, aquí veo a Carolina de Mónaco, en fin, el yo Claudio, las cosas que iban surgiendo, los políticos de la época, es que es una maravilla. A mí esta época si me interesa, hasta, ya digo, hasta el 93. A mí a partir del 93 lo que me interesaba de la revista eran las historias de José Luis Martín, fundamentalmente, hubo intentos de recuperación de algunos otros personajes, es que por ejemplo a mí Martín el facha no me gusta, a mí ese tipo de dibujo nunca me ha dicho nada, mira que es un personaje divertido, que lo que se burla es digno de burla, de moza, befa y escarnio y todo lo que se quiera, pero es que ese tipo de dibujo a mí no me termina de llegar, es que es cosa más curiosa, y que mira que me han dicho, ese dibujo, es una especie de caricatura de un personaje que era muy amigo mío, muy querido amigo mío, y muy admirado actor por mi parte, que era José S. Saza, había quien decía que Martínez el facha era un trasunto de Saza, a mí no me lo ha parecido nunca, pero bueno, entonces bueno, pues todo esto lo podemos ir viendo en esta antología del jueves que hemos mostrado antes, y por supuesto, que es esta, la vuelvo a mostrar ahora, y por supuesto en toda la colección Pendones del humor, que han ido apareciendo por aquí cuando he diciendo algunos de los títulos, perdón, algunos de los dibujantes, de los artistas, así como, en los vídeos que fuimos recordando, algunos de ellos en concreto, fuimos mostrando toda la obra que se ha ido publicando en álbumes del material procedente del jueves. Sabemos, sabemos, conocemos que Dolmen, esta editorial que saca los cómics fuera a borda que comentamos constantemente, porque es una colección maravillosa, pues Dolmen también está ocupándose de la recuperación del jueves de forma paulatina, han sacado cinco tomos de máquina baja, han sacado cinco tomos de integrales, con todo el material existente, de historias de la puta mili, que comentamos en el canal, han sacado un primero de gruñidos en el desierto, de Martín Elfacha creo que han resacado uno o dos, de Johnny Roqueta también hay un par de ellos, en fin, van de forma progresiva, porque tampoco se pasa todo en un día, van recuperando materiales de el jueves, cosa que es muy interesante porque, y realmente de los grandes personajes de los grandes hitos de la revista El Jueves lo está recuperando, de momento no hay ninguno de José Luis Martín, pero no tengo duda de que llegará, porque a mí José Luis Martín, es que yo tengo debilidad, a mí José Luis Martín e Iba, me parecen dos de los mejores dibujantes y creadores, porque también son los que se hacen ellos mismos en la historia, guionistas y dibujantes del nivel máximo y para mí del jueves son los mejores, para mí, Ventura y Nieto son maravillosos, Jim es otra maravilla, tenemos a Forges, tenemos al, este tampoco me terminaba, mira que se parece a Iba, Oscar, Oscar Nebreda, es muy parecido a Iba, pero a mí no me llega tanto como Iba, quizá por esa concreción del tema sexual permanente en toda la historia del profesor Cojonciano u otras cosas, pero no me termina de, en cambio, a mí, José Luis Martín, sobre todo, a mí José Luis Martín yo me acuerdo que cuando yo los veía yo hacía mis dibujos, mis personajes y me los ponía de modelo, sobre todo para el colorido que le daba y todo eso, la vida contaba a los pasotas que está en los cielos, todas aquellas historias, que Jesúsito de mi vida, pero Jesúsito de mi vida eran blanco y negro y Iba, que me parece a mí, Iba me parece una aportación al cómic, ojalá hubiera podido seguir porque se hubiera seguido por esa línea como apuntaba en Mefisto, por ejemplo, que era otra cosa posterior, contemporánea de la época del Máquina Baja y de la puta Mili, pero eran dos genios, son dos genios, José Luis Martín sigue vivo, claro, además ha hecho series de televisión, ha hecho libros, ha hecho ya otras cosas, teatro, adaptaciones al teatro, obras de teatro propias, Iba, pues por desgracia en el año 93, pues no, que yo recuerdo que venía de Madrid en un nave y cogía el ABC y la viñeta de Mingote, eran los personajes del propio Iba, el Máquina Baja, el Popeye, el otro, el Cura, los militares, llevando unas pancartas o no recuerdo si una pancarta o el ataúd de que Iba había fallecido el día anterior. En su sitio está, el propio José Luis Martín hizo una parte de uno de los pendones del humor de los libros Dios no puede estar solo y la acompañaba Iba con un chándal poniéndole los cuernos por detrás en la portada y le iba haciendo faenita a lo largo del álbum. Bueno, pues esta es nuestra visión de lo que ha sido el jueves, esta publicación tan, tan fundamental para entender no solo el humor sino también porque esto ya había personajes y cosas que trascendían las revistas y se hacían pues prácticamente del dominio público. pero una etapa grandiosa sobre todo hasta 1993 hasta el momento que hay esa inclusión esa diferenciación obligada pero desde 1977 hasta el 93 más de 25 años una absoluta maravilla una gozada y un privilegio haberlo podido conocer de primera mano en su momento. Ya hemos visto aquí algunas portadas por ejemplo la que aparece Javier Gurruchaga pasen y vean viajen con nosotros de las animaladas que pasaban de, en fin dibujado por Jim y otras tantas cosas tantas maravillas y tanta risa y tanta a través de la risa tanta reflexión que han impulsado esta gente y tanto que han luchado por una libertad que entonces al salir de una dictadura apenas era algo incipiente y ellos aportaron bastante a que se constituyera como una realidad con su lucha con su permanente cuestionamiento y con su humor y bueno pues lo dejamos aquí espero si eres de mi generación o anterior que a lo mejor puede ser que haya alguien pues espero que recuerde estas cosas de la misma manera y si no pues como digo siempre pues tampoco pasa nada si todos pensáramos lo mismo y de la misma manera sería un absoluto aburrimiento todo de manera que siempre también es conveniente pues que haya diferencias de opiniones y tal pero en cualquier caso si no pues tienes ocasión pues que le puedas echar un vistazo a una publicación que de verdad que fue emblemática y estupenda pero claro todo evoluciona y no siempre hacía bien en cualquier caso si el vídeo te ha parecido medianamente interesante le puedes dar al me gusta si te interesan los temas que hablamos un día y otro teatro de cine de televisión de novela de género de cómics de TVO pues te puedes suscribir que ya sabéis que no hacen falta los suscriptores por este tema de internet tal igual si conoces gente a la que le pueden gustar también que le gustan estas cosas le puedes oye ¿sabéis que existe un canal que se llama Retrogando que hay un chalao diciendo cosas y hay otro chalao que lo monta y tal porque a lo mejor le gusta y pues mira pues también nos acompaña pues nada más nos vemos en otro vídeo un saludo ¿sabéis que no? ¿sabéis que no? ¡Gracias!